Aplausos 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 En la fe de oscuridad En la noche de bella Un gran callar No sé por qué será Si era la noche cantando Más amantado Ella que la vivió Y que fue con otro amor Y que fue con el tiempo Y que fue con el corazón así Y que fue con el corazón así Canto en tu favor Y que fue con el corazón 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 Son aboneros, que los vayas a conocer, y que hoy día no aguanto, que en el dolor y en blanco, contigo vamos a amar, y que hay que ver mejor, que la plena es todo nuestro amor, que en la iglesia hoy no nos va a dar. ¡Las dos para Carolina! ¡Las dos para Carolina! ¡Las dos para Carolina! ¡Las dos para Carolina! Gracias.